hola hola mis amores como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenidos a este su canal DIY con Yari bueno mis corazones si por casualidad tenemos algunas personas nuevas pasando hoy día por este canal les doy cordialmente la bienvenida las invito a que se suscriban también las invito a que pasen a ver los demás vídeos y si les gusta que me dejen su hermoso slide y si gustan también compartan esos videitos para que podamos seguir creciendo y aquí debajo del vídeo en la cajita de descripción como siempre les dejo mis redes sociales para que pasen y me sigan si gustan también y nada mis corazones como pudieron ver en el título del vídeo del día de hoy vamos a estar decorando mi sala principal ustedes saben que le debí este videito porque ya les estuve mostrando cómo decoré mi chimenea y le mostré mi árbol que tengo en esta sala y ahora vamos a estar decorando la sala terminando los muebles la coffee table la mesa de entrada pero antes de comenzar con este videito le quiero mostrar una mesa preciosa una mesa de entrada que me estuvo enviando la compañía herni es una mesa muy bonita muy cómoda práctica para uno decorar la entrada de la casa y lo más importante que es no toma mucho espacio yo le voy a estar dejando toda la información aquí debajo del vídeo para que ustedes si les gusta pasen por ahí porque tiene mucha furnitura preciosa y esa mesa que le voy a mostrar me encantó mis amores porque es una mesa muy práctica ahora le voy a estar dejando la imagen para que ustedes la vean sin nada y después se la voy a estar mostrando decorado así que yo las invito a que pasen a ver el videito y comenzamos bueno mis amores miren así se ve la mesa es una mesa sencilla pero es muy bonita y es bastante amplia es larguita así el material de arriba es un marmo sintético pero es bien lindo miren en la parte del medio es metal y aparte tiene una madera como marmolizada así en negro miren pero es una mesa muy bonita y muy cómoda miren para decorar ahora después yo lo voy a estar dejando una imagen ahí para que ustedes vean más o menos como se ve decorada pero me gustó mucho porque está sencilla pero muy bonita vamos a estar decorando primeramente este sofá grande mis amores que ya ustedes lo han visto como es voy a estar utilizando estos cojines blancos esto es un forro que siempre lo utilizo en mi decoración el forro es de amazon voy a estar utilizando estos cojines rojos como le dije en el videito de compra que estos cojines yo lo tenía de hace muchos años y no me acordaba pero son unos cojines preciosos miren de este lado son así aquí plane yo lo voy a estar utilizando de este lado que tienen unos detalles bien bonitos de este otro lado voy a poner otro blanco otro del rojo y en el centro lo voy a estar colocando este que se lo estuve mostrando en el listo de compras que son de ti yema me gustó mucho cómo se ve la combinación miren qué bello se ve y en este voy a estar colocando dos rojos no lo voy a poner con el blanco sino simplemente dos rojos así de esta manera y este otro blanco con un dorado aquí en el centro miren así ahora vamos a decorar la mesa de centro o la coffee table voy a estar utilizando mi bandeja que ya me lo han visto mi bandeja grandota que es de hongu voy a utilizar estos tres candelabros estos son de chen voy a estar colocando estas velas preciosas que le estuve consiguiendo en tarde estas son de verdad las velas mis amores como les dije que yo no la prendo simplemente la uso de decoración porque ustedes saben que inmediatamente uno la prende se dañan se ponen fea entonces simplemente la dejo de lujo nada más voy a estar colocando este arbolito que es de jovi lovi colocar aquí y este bubito precioso que también es de jovi lovi y así de simple estaré dejando mi mesa de centro no quiero cargarla más no quiero poner nada en los lados simplemente así con esta bandejita y estas decoraciones que le estuve poniendo y en estas mesitas de las esquinas estaré dejando esos ginger que ustedes saben que yo lo cree que eran unas lámparas y simplemente la parte de aquí arriba lo que le voy a colocar un ángel en esta mesita mi ángel precioso miren y miren que linda se ve así sencilla y en la otra estaré haciendo lo mismo en esta estaré colocando el otro ustedes saben que son un CD3 pero solamente voy a estar utilizando dos miren que bonito se ve y con otro ginger igual porque son dos y miren que linda se ve y acá en mi mesa preciosa de la compañía Hermes estaré colocando este ginger con estas flores preciosas aquí en el centro que tampoco voy a cargar mucho esta mesa un poquito como susito miren a ver miren así con este buque son unas flores muy lindas porque son como con un glitter y tan nevadita me gustan mucho y acá en los lados voy a estar colocando estos arbolitos que son unos candelabros con velas uno de este lado esos son de javi lo vi lo tengo hace mucho tiempo ya tenían esta esta parte de aquí era color madera y yo se lo tuve pintando haciendo dorado después después próximamente le estaré cambiando el color también le voy a colocar estas velitas y miren que bella se ve la mesa sencilla pero muy bonita mis amores ahora le voy a estar dejando una toma de todo para que ustedes vean lo bella que quedó oh holy night the stars are brightly shining it's the night of the dear saviour's birth long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its worth a thrill of hope the weary world rejoices for yonder breaks the new and glorious morn fall on your knees oh hear the angel voices oh night divine the night when christ was born oh night divine oh night oh night divine divine led by the light of faith serenely beaming glowing hearts by his cradle we stand so led by light our stars sweetly gleaming here come the wise men from orientland the king of kings lay thus lowly man in all our dreams born to be our friend oh fall on your knees oh here Gracias por ver el video